Muy buenos días, estimados estudiantes. Siendo hoy 27 de mayo, vamos a dar inicio a nuestra sesión de estudios sociales. Y vamos a empezar de la siguiente forma. Con la unidad número 5, analizaremos los relieves e hidrografía del mundo. Para esta condición, pues vamos a iniciar con la pregunta de ¿cuáles son los relieves e hidrografía más importante del Asia? En esta participación, pues, nos acompaña Armijos, Cabrera, Castro, Clavijo, Córdoba, Criollo, Delec, Díaz, Escandón, Guamán, Guarango, Guzmán, Herrera. Los relieves más importantes de Asia. Asia es un gran continente en el que encontramos enormes estructuras de relieves desde llanuras al sistema montañoso más grande de la tierra. Al sur de la llanura de Siberia occidental se extiende la estepa Kirguiz, donde se encuentra la depresión de Turán. A continuación, destaca el sistema montañoso de Himalaya. El relieve de Asia está constituido por una dilatada maceta, en cuyos bordes se levantan fuertes cordilleras, y a cuyo pieza ambiental se extiende en las llanuras que alcanzan el océano ártico. En tanto que el helenamiento sur se dispone como en Europa, tres y las tardes. Este es un gran continente en el que encontramos enormes estructuras de relieve desde la llanura al sistema montañoso más grande de la tierra. Este enorme sistema montañoso se debe al choque de las dos grandes placas tritónicas, la euroasiática y la india. Muy bien, aquí vamos a identificar entonces los montes sagros, la meseta de Pamir, la meseta de Irán, la meseta del Decán, la meseta de Mongolia, la llanura de Indochina, la llanura de China, el desierto de Gobi. La hidrografía de Asia es sumamente rica con muchos mares, lagos y ríos de distinto tamaño y ubicación. Conjuntamente con los Himalayas y el Éveres, algunos de los ríos que destacan en el Asia, pues tenemos el río Tigris, el Éufrates, el Ural, también tenemos el río Obis. El relieve es muy accidentado y podemos distinguir en las siguientes zonas. Uno, en el norte de Gran Llanura, Australia. Dos, en la zona central, una serie de altas mesetas como las de Irán, Pamir, Tidat y Mongolia. Las de París y Tíbet están situadas a 3.600 metros y 5.000 metros, respectivamente por el que se conoce con el techo del mundo. También hay una gran serie de cordilleras jóvenes, los monteños, sayanos, el Caracún y Himalaya, donde se encuentra el punto más elevado de la tierra. El Éveres, 8.848. Tres, en el este, la llanura china. Cuarto, en el sur, la meseta de Sen y la llanura de Indochina. Cinco, se completa el relieve con una serie de llanuras aluviales por donde transcurren los grandes ríos. Los montes urales se separan Asia de Europa y tienen una dirección norte-sur. La llanura de Siberia Occidental, una enorme llanura de poca altitud, que se exhibe desde los 50 grados de latitud norte hasta el océano ártico. Muy bien, tenemos en pantalla una pequeña imagen del monte Everest, al igual que el desplazamiento de esa cordillera montañosa del Himalaya. Entonces, damos paso a la siguiente interrogante. ¿Cuáles son los relieves e hidrografía más importantes del continente de Oceanía? Para esta intención intervienen Leal, Lituma, Mayagüari, Merchan, Mora, Palomeque, Patiño Guzmán, Patiño Yunga, Pauta. Oceanía está dividido mayormente por islas. La más grande es Australia y tiene caderas montañosas y está rodeado de océanos y mares. En Australia hay varias especies que están en peligro de extinción, como por ejemplo el canguro rojo, que es una especie que se estaba distinguiendo en otros lados del mundo, ya que se utilizaba a los canguros para hacer comida primitiva. Ok, acá podemos tener esa apreciación de la gran cordillera divisoria. Tenemos el Golfo de Carpentaria, tenemos la meseta de Barclay, los montes McDonnell, el desierto de Simpson y el gran desierto de Arena. La hidrografía de Oceanía es el río Torrens, el río Darling, el río Murray, el río Murumbige, lagos de Oceanía, el lago Eire, lago Torrens y laguna Goider. Bien, aclaramos por ahí un poco esa parte. Tenemos el río Murray, el río Darling, el río Lachang. Las cuencas que desembocan en el mar tienen ríos muy cortos. En el centro de Australia es una enorme cuenca endorreica, cuyo punto más bajo es el lago Eire. Pero todo el territorio está plagado de lagos Salados, lago Machai, lagos Amadeus, lago Gaider, lago Garnegia y lago Bissampoint. Muy bien, entonces en medio del desierto Simpson y el gran desierto Victoria, pues encontramos el lago Eire. Tenemos una pequeña imagen del gran desierto Victoria y la famosa cadena de arrecifes de coral. En donde empieza mi puntero, pues es el continente americano y esto es Norteamérica, Estados Unidos. Recorriendo más hacia el sur, pues estará Centroamérica. Un ejemplo de país centroamericano sería Nicaragua o Cuba, El Salvador, si ustedes quieren. Y de ahí sí, hacia esa descendencia, encontraremos países como Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia, entre otros. De ahí, cruzando el Atlántico, encontraremos el continente africano. Y un poco más al norte, encontraremos ya la iniciación del continente europeo. Siguiendo ese mismo recorrido, estará el desplazamiento hacia el continente asiático, que se encontrará muy atravesado por el Océano Índico. Y de ahí, un poco más hacia el sur, en Oceanía, estará rodeado del Océano Índico y del Océano Pacífico. Bien. Analicemos una última pregunta en donde se sostiene. ¿Qué capacidad tienen los medios de comunicación y cuál es su ejercicio político? Para ello, intervienen Pintado, Quesada, Sigüencia, Sinchi, Vega Jara, Vega Ruiloba. Bastaba con encender cualquier aparato electrónico para conocer lo que sucedía al otro lado del planeta. Con entender las fronteras y las distancias se volverían aún más simples porque la comunicación se da a tiempo real. Es decir, es sin sanciones y sin comerciales. Y justamente con ello, los medios de comunicación pueden ser públicos o privados. E influyen directamente en la opinión pública o social. No. Los medios de comunicación son sistemas que sirven para la transmisión de información. Los medios de comunicación cumplen con la función de informar y de entretener. Hay tres clases de medios de comunicación. Los públicos, los privados y los comunitarios. Los públicos dependen del financiamiento económico del Estado. Los privados, en cambio, dependen económicamente de empresas privadas. Los medios de comunicación comunitario se hallan bajo la administración de comunidades o nacionalidades étnicas. Muy bien, y sobre esta conciencia en los medios de comunicación, pues, han servido para evidenciar las denuncias ciudadanas. Y acá tenemos un ejemplo de ello. En Ecuador dice, denuncian compras con sobreprecio de mascarillas en el IES. Y en este ejercicio político de los medios de comunicación, también visibilizan el abuso del poder estatal. Sus denuncias pueden dar un cambio de actitud frente a la realidad social. Tenemos una pequeña imagen en donde dice, los actos no pueden quedar impunes. Algo de justicia debe quedar. Y tenemos en el diario El Tiempo, Rafael Correa es condenado a prisión. La comunicación política es el área de la ciencia política que se ocupa de la producción, la difusión, la diseminación y de los efectos de la información. Tanto a través de los medios de comunicación masiva, cuanto de los interpersonales en un contexto político. Esto incluye el estudio de los medios de comunicación, el análisis de los discursos de los políticos y aquellos que están tratando de influir en el proceso político. Pronto saldremos a dejar nuestras huellas en el suelo sobre las nubes de nieve.